Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí saludándolos su amigo Diboneos. En esta ocasión, chicas, les traigo un diseño en Baby Boomer desde cero, desde la aplicación desde cero, para mostrarles cómo es que yo lo realizo. Este es un diseño para este San Valentín con la técnica de Baby Boomer. Como pueden ver, yo aquí apliqué la perlita en tono blanco, la dejo que se auto-nivele y después con el cuerpo del pincel voy difuminándolo hacia punta. Lo voy presionando de los laterales para no perder lo que es la forma de la uña y después de esto, lo que ustedes van a ver a continuación es cómo yo lo sigo presionando con el cuerpo del pincel, lo sigo difuminando y después lo voy a difuminar un poquito hacia área de cutícula. Esto es sin llegar a la misma, solamente para perder esa línea para que no nos quede como si el color estuviera, si estuviéramos poniendo solamente dos colores, solamente es para difuminarla bien perfectamente y al momento de aplicar nosotros la perla del acrílico capuchino, pues no nos queden como si fueran nomás dos colores a la mitad. Vamos a aplicarlo bien, vamos a empezarlo a presionar perfectamente como pueden ustedes observar aquí, presionamos, deslizamos lo que son los laterales para evitar perder la punta y aquí se los muestro de lado para que ustedes vean lo delgadito que yo hice la aplicación. Es como si estuviéramos esmaltando nada más, chicas. Eso es de lo que se trata cuando estamos haciendo un trabajo de uñas acrílicas. Aquí con el color capuchino, como pueden ver, yo estoy dejando que se autonivele la perla, la presiono, la dejo que se autonivele solita, que vaya agarrando forma la perlita. Este video, chicas, no está en cámara rápida para que ustedes puedan apreciar bien realmente cómo es que yo trabajo el diseño. Aquí con la punta del pincel ustedes pueden observar que yo me lo llevé hacia área de cutícula. De aquí con el cuerpo voy difuminando los tonos uno entre sí para evitar que se vean como si hubiéramos puesto la mitad de un color y la mitad del otro. Eso es para evitar eso, para terminar. ¿Cómo les puedo decir? Para difuminar perfectamente bien esta tonalidad y que queden los dos súper, súper difuminados. Aquí presiono nuevamente con la punta del pincel y voy a difuminar con el cuerpo lo que me quede de lo que es el espacio. Aquí me voy directamente al otro lado del área de cutícula y después con el cuerpo del pincel voy a difuminar. Eso es para dejar el área de cutícula bien sellada y a la vez difuminar perfectamente bien los dos tonos. Aquí es como me quedó el diseño. Así es como quedó ya cuando secó. Y aquí lo que vamos a empezar a hacer es encapsular, chicas. Recuerden que este video va con la aceleración normal. No adelanté nada, no le puse aceleración al video para que ustedes puedan observar bien cómo es que hay un cápsulo y cómo es que hice la aplicación de la técnica Baby Boomer. Aquí aplicamos la primer perla en la base de peralte y después la difuminamos hacia atrás, hacia parte de cutícula y después hacia base de punta, hacia área de punta, perdón. Vamos a seguir dándole palmaditas como pudieron observar ahí. Después aquí me fijo en los laterales, voy retirando exceso para evitar perder la punta como les dije hace ratito. Eso es muy importante, ir pincelando constantemente nuestros laterales, nuestros faldones, todo eso, chicas. Aquí aplicamos una perla más pequeña en el área de cutícula y esta la vamos a dejar que se auto-nivele como pudieron observar y después solamente la vamos a difuminar. Recuerden que yo siempre les he dado el consejo, chicas, que dejen un poquito más alto de lo normal el área de cutícula. Eso es para cuando ustedes limen y desgasten ese bordito que dejaron en el área de cutícula. No se lleven el color que pusieron de base, no se lleven el color que pusieron de base, sino que solamente van a rebajar el acrílico cristalino, pero obviamente debemos de tenerlo bien sellado. Aquí a continuación lo que vamos a estar haciendo es aplicar creo que una perlita en el área de punta. Aquí lo vamos a estar viendo a continuación, como ustedes pueden observar ahí. Y después lo vamos a difuminar hacia el área de peralte para dejar uniformemente lo que es toda la base de la uña acrílica. Y si ustedes pueden observar aquí que les voy a mostrar cómo es que quedó la uña, ustedes van a ver que yo no dejo faldones, no dejo tan gruesa la uña, no dejo tan tan ancha la uña tampoco. Para el momento de yo estar limando, pues no estar batallando, chicas. Miren, ustedes pueden observar ahí. De ahí se está viendo. Ese es el trabajo que hago yo desde el principio para evitar limar tanto al momento de estar limando, ¿verdad? Ustedes pueden observar. Ya después de esto, pues yo fuera de cámara limé y pulí. Como pueden observar aquí, ya la uña está lista para trabajar. Y este es el óleo. Ese es el esmalte que es óleo, es pintura de óleo. Este óleo sirve mucho, chicas, porque este seca más rápido que la pintura acrílica. O sea, tú lo trabajas y después de unos segunditos tú puedes esmaltar ya tú, ya puedes aplicar tu finish gel. Es de que seca súper rapidísima, rapidísimamente. Ahora, aquí vamos a estar trabajando lo que es un corazón. Espero les guste. Vamos a estar trabajando un corazón medio grandecito solamente aquí en el área de peralte de nuestra uña. Lo vamos a estar realizando y vamos a estar realizando algunos otros detalles aquí en el diseño para que ustedes, pues lo vayan viendo y si les gusta lo puedan recrear. O si no, que solamente agarren lo que les guste y lo que no, pues deséchenlo. Lo que hicimos aquí es la primera mitad del corazón. Después aquí vamos a hacer la otra mitad y lo vamos a estar perfeccionando poco a poco con nuestro liner. Este liner lo trae el mismo envasecito de lo que es la pintura de óleo. Es por eso que yo les digo que no se batalla con estos pincelitos, porque ya trae el pincel delgadito y ya nos vamos a batallar en esa zona. Ya una vez hecho el corazoncito, ustedes lo pudieron ver como lo hicimos hecho el corazoncito, vamos a cruzarle una flechita como si fuera la flecha de Cupido. Lo vamos a aplicar al centro del corazón, solamente al centro del corazón. Esa es una línea. La línea tú la puedes hacer un poquito más delgada o un poquito más gruesa, como tú gustes hacerla. Esta es decisión ya de cada una de ustedes, como la gusten hacer. Yo así me salió y así es como la dejé. Entonces ya solamente le voy a hacer la segunda parte de lo que es la flecha, donde está el pico, para terminar lo que es la flecha completamente. Vamos a hacerle como si fuera una cruz al final y después de eso vamos a unir los tres puntos. Uno, dos y este tres y ahí queda la puntita de la flecha. Esto es así como es que yo lo hice. Si tú tienes una mejor forma de hacerlo, pues hazlo como tú más te acomodes, chiquilla. Como ustedes más se acomoden, ustedes háganlo. Ya una vez de haber hecho lo que es el corazón, el diseño del corazón y la flechita, vamos a estar trazando unas líneas. Van a ser dos en la parte, casi en la punta de la uña y dos en la parte superior, que es casi en el área de cutícula. Solamente dos líneas de más grueso a más delgado, que no sean tan gruesas ni tan delgaditas, pero ustedes pueden observar ahí como es que yo le estoy haciendo. Esas dos líneas solamente es como un detalle y vamos a poner las otras líneas en la parte alta de área de casi llegándole a cutícula. Perdón, vamos a ponerlas nada más así. Después de esto, chicas, vamos a poner algunos puntitos en tonalidad roja, o sea, rojos. Vamos a poner algunos puntos de más grande en más pequeño para que dé un poquito más de detalle, un detalle extra a lo que es este diseño, a lo que yo quise hacer. Me gusta a mí bastante, chicas, cuando yo empiezo a decorar con pintura acrílica, cuando empiezo a hacer mano alzada. Como les digo, yo no soy muy bueno, pero me encanta, me encanta estar haciendo cositas, dibujándole, poniendo puntitos, algo bonito, algo que tú digas, pues me va a quedar bonito, o sea, va a ver bonito el diseño. Aquí como ustedes pueden observar, esos puntitos, esas líneas, le dieron un plus, un plus, perdón, extra. Entonces ya solamente aquí lo que vamos a estar haciendo es aplicar otros puntitos hacia más abajo de donde está el corazón, siguiendo la rayita que habíamos puesto al principio. Así es como queda lo que es la decoración de este diseño. Más aparte, fuera de cámara se me ocurrió y le puse la palabra love, solamente me faltó la E porque ya no le iba a caber, pero le quise poner más o menos así como para que se vea un poquito el corazoncito más realista, ¿no? Aquí lo que estamos aplicando es el gel para pegar foil. Este es el transfer foil, para transfer gel para foil. Lo estamos aplicando para pegar los cristales, chicas. Yo les aconsejo que lo hagan de esta manera o si tienes gel de construcción, apliques de igual manera una capa delgadita, solamente es una capa delgadita en toda la base de la uña. Así tus cristales van a quedar súper adheridos como tipo encapsuladitos de la parte baja del cristal sin perder el corte natural y le van a durar a tu clienta hasta que ella vuelva a su aplicación o a su red fill. Eso es un buen tip que yo les puedo dar. Siempre se los he dicho aquí en mis videos. Es un tip que yo les puedo dar y aquí solamente, chicas, lo que estamos haciendo, como pueden observar, vamos a aplicar algunos cristales sin llegar a tapar la flechita por completo, solamente así alrededor del área de cutícula a un lateral y en punta vamos a aplicar otros tres cristales de estos pequeñitos del número 2. Esos cristales del número 2 te sirven para decorar en diferentes puntos de la uña sin que se vaya a ver grotesco tu diseño. La verdad a mí me gustó bastante el diseño, un diseño muy llamativo, un diseño muy bonito si lo haces completamente en toda la base de la uña en Baby Boomer o si ya solamente haces todas las uñas Baby Boomer y este diseño en la uña del dedo anular te quedaría genial para este 14 de febrero. Pues yo espero que les guste y a continuación les enseño el resultado yo solamente le dimos la finalizada con el top y el de DNA y ese es el resultado final. Voy, el resultado final del diseño para que ustedes pues vean, vean este resultado. Para que ustedes vean este resultado del diseñito y pues así es como quedó. Yo me despido, nos vemos hasta el próximo video. Saluditos y Chayito Valdés. Gracias. 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 Gracias.